se pone buena la cosa en República Dominicana. Otro nuevo tema debate. Roberto Cavada versus Roberto Fulcar. ¿Por cuenta de quién y por qué Cavada le entra a Fulcar? Faride Raful es tendencia en República Dominicana y lo es con el tema del barril. Pero a continuación te vamos a explicar en síntesis la génesis de un rumor que tenía o tiene más bien una intención política muy marcada. Otro nuevo, no sé si decirle escándalo, en torno a la figura de Manuel Estrella. Entérate de eso en primicia también en este capítulo de Impolíticamente Correcto. En República Dominicana, el quehacer de la comunicación es más un asunto de intereses que una convicción personal, es más un asunto político y económico que una preocupación humana. Pero no voy a decir nombres, no es necesario. Al final del día, cada cual decide en qué creer y vamos a dejarlo ahí. Ahora bien, hace ya casi dos meses había dicho que Roberto Fulcar se había buscado un gran problema con los empresarios dominicanos porque había decidido que la contratación o compra de equipos para llevar a cabo el año escolar virtual se iba a hacer a través del PNUD, es decir, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, porque dicho por el mismo Fulcar, treinta mil millones de pesos era un monto considerable, tanto como para que no se hubiese dado algún escándalo de corrupción aún en contra de la voluntad de este mismo. Y yo dije en aquel entonces, bueno, quizás Fulcar quiso evitarse un escándalo de corrupción, pero se ha ganado la animadversión, la apatía, el rechazo de los empresarios convencionales de República Dominicana, esa élite que ha hecho fortuna negociando con el Estado. Pues en esta ocasión acaba de ocurrir algo similar, aunque siendo honesto con ustedes, no sabría por dónde conectar exactamente cómo esta segunda decisión impacta en los intereses de un grupo empresarial. Lo que sí nos queda claro es que Roberto Cavada al entrarle a Fulcar con lo siguiente. Ministro de educación, ambos, porque si no había condiciones, según ellos, porque la anterior gestión no dejó nada preparado, ¿cómo le dicen al presidente Abinader que va a comenzar el curso solar? Pero si están trabajando desde hace un mes, porque la primera designación, una de las que hizo el presidente Abinader, una vez fue electo el 5 de junio, fue nombrar a Roberto Fulcar, ministro de educación. ¿Qué hicieron en este mes de transición? Había varias cosas importantes en educación para el momento de la transición, pero no había nada más importante que ocuparse del inicio del curso escolar. Ahí ven ustedes una serie de posts que colgó Roberto Cavada en su plataforma personal de noticias. RC noticias, obviamente, RC se corresponde con las iniciales de Roberto Cavada, en donde en síntesis, él cuestiona el hecho de que el ministro Roberto Fulcar haya decidido volver a contratar al PNUD en esta ocasión para que ese organismo internacional sea quien contrate a los productores locales para producir a su vez o confeccionar los contenidos que se van a transmitir a través de radio y televisión. Lo que plantea Cavada en términos retóricos, en términos teóricos, es aterrizado. Cavada dice, no es posible que un organismo internacional suplante las funciones de un ministerio de República Dominicana. A lo sumo podría asesorar, pero nunca suplantar. Es una crítica que de repente va a encontrar pues el respaldo de muchos productores locales que entendiendo que tenían las conexiones con el gobierno, de repente se van a ver suplantados porque se supone que esas contrataciones las va a hacer el PNUD de manera fría y objetiva. Pero aquí el problema no es específicamente el punto que denuncia Cavada. Aquí lo que estamos viendo es que este es el inicio de la guerra por parte de sectores, en este caso, el grupo Corripio contra Roberto Fulcar, y no es la primera vez que el grupo Corripio hace eso. Recordemos el linchamiento público que se dio de la figura de Melanio Paredes. No estoy diciendo, porque este no es mi punto, que si Melanio lo hizo mal o no en el Ministerio de Educación, no, no, no. Estoy diciendo que Melanio se ganó una enemistad con Pepín Corripio porque decidió imprimir los famosos textos integrados o integrales, qué sé yo, en un país, no creo que en México, y no le dio esa contrata a Editora Corripio. Eso fue suficiente para que Uchilora y compañía comenzaran a decir de todo de Melanio y Cavada también, por supuesto. Repito, no sé si lo que dijeron era cierto o no. Ahora, lo que sí sé es que ese linchamiento público vino porque Melanio Paredes no le dio ese contrato a Editora Corripio, propiedad de quién? Oh, de Pepín Corripio. Esto podría parecer algo sutil porque ¿cuántos millones hay en medio en la contratación de los productores locales? Bueno, no sé, de repente no tantos como los famosos treinta mil millones que se cedieron para la contratación o compra de equipos, pero aquí hay un aspecto político social que Roberto Cavada podría estar manejando, digamos, por encargo de Pepín Corripio y es el siguiente. Pon a los productores locales de República Dominicana en contra de Roberto Fulcar, porque esos productores locales son los que hacen contenidos en los programas de República Dominicana y son los que deciden qué va y qué no va al aire. Si calentamos a este recurso humano con Roberto Fulcar, los estamos teledirigiendo en el tiempo o programando mentalmente a nivel colectivo para que en cualquier momento cuando encuentren la oportunidad le entren a Fulcar o para que promuevan más el tipo de contenido en el cual se critica a la gestión de Fulcar. Y usted se preguntará, pero ¿cómo afecta a los intereses de ellos si al final del día el PNUD va a contratar a productores locales? El problema, el detalle está en el hecho de que, reitero, hay gente ahí que es allegada al PRM. Muchos de esos productores tienen las conexiones para conseguir que el ministerio los contrate a ellos, pero en el momento mismo que esa contratación se hace vía el PNUD, eso se cae. Ahora, esos productores van a tener que pasar por un proceso objetivo de la mano de gente en el PNUD que no los conoce, que no son amigos, que no son allegados y que no va a poder ejercer una acción de favoritismo para que se le contrate a uno de estos, a unos cuantos por así decir. Es así como se le crea un conflicto a Roberto Fulcar. La excusa del ministro es básicamente que es preferible hacerlo así porque supuestamente hay productores locales que tienen empresas pero no están al día con sus impuestos. Hay productores que simplemente no tienen empresas y los hay que están al día con sus impuestos pero no tienen el registro de proveedor del estado. Según él, buscar la contratación del PNUD es el bajadero para resolver esas trabas burocráticas, pero Roberto Cavada dice que no, que eso no está bien. Y hacemos la pregunta y la respondemos categóricamente. ¿Por qué y a cuenta de quién? Bueno, el por qué es porque se busca calentar públicamente a Fulcari. Lo segundo es que eso viene directamente del jefe de Roberto Cavada, Pepín Corripio, que nadie se llama engaño con eso. Que tú ves la plataforma impolíticamente correcta todos los días antes de acostarte y en la mañana temprano porque son dos cortes que hacemos y no te da el tiempo a verlos seguidos, pero entonces no te has suscrito. Déjame decirte que ya es tiempo de que lo hagas y que te unas a nosotros y que seas parte de esta comunidad que ya va rumbo a los 100 mil suscriptores. Y no se me puede quedar tampoco el saludo a la diáspora de República Dominicana que se mantiene en contacto con nosotros a través de www.controlandoelegido.com. El Ejido se sirve con J porque se refiere al barrio de Santiago. Detrás de la tendencia. Se hizo un escándalo, un avispero. Un, digamos, un reperpero con el tema de Faride Raful. Voy a ser directo. No creo que Faride tenga la cachaza de que esté cobrando el barrilito y salga públicamente a decir que no, que a ella no le ha entrado nada de eso, que ella ese dinero lo ha desviado, que es lo que ha planteado públicamente. No puedo creer que una persona que tenga una trayectoria para ser presidente del Senado y para ser candidata presidencial en algún momento cometa semejante error. Así que cuando ella dice que no ha cobrado barrilito, yo simplemente me voy a limitar a creer en ella. Ahora, independientemente de eso, es decir, de que lo haya cogido o no, vámonos al aspecto político, a lo que tantas veces digo, el juego de poder, señores. Es mucha coincidencia, y creo que no lo es, el hecho de que Antonio Tavera Guzmán haga un anuncio público de que él renuncia al barrilito y horas después se salga o salga más bien de manera sistemática y orquestada en las redes sociales. Ah, pero miren, pero Faride lo está cobrando y se hace entonces un escándalo con eso. ¿Qué es lo que está pasando aquí, señores? No solo es Faride Raful quien está compitiendo por ser presidente del Senado. En ese PRM, donde hay muchos senadores, recuerden que el PLD sacó solamente cuatro, cinco, qué sé yo, y la fuerza del pueblo sacó tres, el punto tres o cuatro. El punto es que ese partido tiene muchos senadores y por lo tanto hay muchas personas pensando que pueden ser presidente del Senado. Faride Raful lleva, digamos, la delantera, pero ese asuntito de ese escándalo de que si cobra o no el barrilito, de que si lo cobró, eso viene por el lado de un candidato a presidente del Senado de en todo, digamos, el grupo de senadores del PRM. Y particularmente podría pensar yo que eso vino por el lado del equipo de Antonio Tavera Guzmán por lo que dije. Es mucha coincidencia que horas después de que él hace un anuncio público de que él renuncia al barrilito, en las redes salga que Faride Raful aún lo está cobrando. Para mí, más claro ni el agua, repito, independientemente de que lo haya cobrado o no, el aspecto político, el aspecto que tiene que ver con el juego de poder, nos da a entender de que en el PRM tiraron eso para hacerle daño a la carrera que ella tiene para ser la presidenta del Senado. Que ojo, ojo con algo, ella misma está haciendo algunas cosas para entorpecer la gestión de Eduardo Estrella. O sea que en eso de ser presidente del Senado, en el PRM están compitiendo de a duros, poniéndose el pie, miren el pie, unos con otros. Sin piedad, sin sensibilidad, sin empatía, pero así es la política dominicana, sobre todo cuando se trata de un partido que está en el poder y tiene mayorías en ambas cámaras. Miren, esto es breve. De Ñapa, una primicia. Manuel Estrella le ha creado una roncha a Luis Sabinader, sobre todo porque ya Luis fue a cenar en la casa de él, ya dijo que unos proyectos que le iba a probar, todo eso. El detalle está, y esta es la primicia, en que los dueños de canales de UHF, ¿no? Están dado el pecado, como dicen, con Manuel Estrella. Porque el Ministerio de Educación hizo una, contrató más bien a varios medios, televisión y radio, a razón de cien mil pesos por día, para transmitir seis horas durante no menos de doce días. El punto es que esto se mete en unos seiscientos mil pesos diarios, que cuando usted lo calcula a doce días, son doce millones de pesos. ¿Dónde está el tema? ¿Por qué los dueños de canales de UHF se han enojado con Manuel Estrella? Porque el Ministerio de Educación contrató toda una panoplia de canales locales de UHF, ¿no? Entiéndase que sé yo que el nueve, que el once, que el siete, pero de UHF no contrató ningún canal, solo uno, o excepto uno, adivinen el de quién, el canal treinta y siete. CDN, cuyo dueño es, adivinen quién, Manuel Estrella. Entonces, ese favoritismo muy marcado ha enojado a los dueños de UHF. Y tengo la información de que los dueños de canales de UHF van a protestar eso. Van a protestar el hecho de que el único canal UHF que seleccionó el Ministerio de Educación para transmitir esos contenidos sea el canal de Manuel Estrella. ¿Qué les parece?